Animales Cumbia, cumbia, cumbia animal Se hizo de noche y estás en la cama Con la bruja al lado que habla, que habla Buscaste en la tele y no pasa nada Estás aburrido con cara muy larga Lo beso a fantino con coco en la cama Que te acompaña en la madrugada Historias de amigos, toda linchada Respeto de humor y de animaladas Cuando cae la noche te ponen contento Ya vienes, ya llegan animales sueltos Se empieza el programa, quédate bien quieto Porque somos todos animales sueltos Cuando cae la noche te ponen contento Ya vienes, ya llegan animales sueltos Se empieza el programa, quédate bien quieto Porque somos todos animales sueltos Animales sueltos Cumbia, cumbia, cumbia animal Se hizo de noche y estás en la cama Con la bruja al lado que habla, que habla Buscaste en la tele y no pasa nada Estás aburrido con cara muy larga Lo beso a fantino con coco y la cama Que te acompañas en la madrugada Historias de amigos, toda linchada Respeto de humor y de animaladas Cuando cae la noche te ponen contento Ya vienes a llegar, animales sueltos Ya empieza el programa, llégate bien quieto Porque somos todos animales sueltos Cuando cae la noche te ponen contento Ya vienes a llegar, animales sueltos Ya empieza el programa, llégate bien quieto Porque somos todos animales sueltos Animales sueltos Animales sueltos Animales sueltos